Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este tema tan importante, a estos temas tan importantes que hemos estado tratando en los últimos días. Y es el hecho de hablar en esta oportunidad acerca de ese final glorioso del Apocalipsis. Ustedes saben que el Apocalipsis es el último libro de las Sagradas Escrituras y nos explican mucho acerca de ese hogar que espera a los hijos de Dios. Ese lugar que está fuera de todo peligro, donde dice las Sagradas Escrituras que no habrá más llanto, ni dolor, ni nada de eso que existe en la humanidad de hoy. Así que amigo, bienvenido a este tema, a esta conversación y le voy a invitar a que hagamos una oración, pedir que el Espíritu Santo nos ilumine porque es Él el que nos ayuda a entender estas cosas y para darnos cuenta en realidad que es lo que hay más allá de lo que nosotros podemos ver y de lo que el Señor mismo nos ofrece a cada uno de todos aquellos que le aceptamos como su Salvador personal. Hagamos una corta oración mi querido amigo, para que el Espíritu Santo en esta ocasión también nos acompañe en esta conversación. Oremos, amante Padre que estás en los cielos, le damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Rogamos al Espíritu Santo que pueda acompañarnos en este momento, que nos pueda explicar, que nos pueda Señor abrir nuestra mente y corazón para que podamos comprender todas estas cosas, que al final de esta vida podremos gozar allá en la presencia de nuestro Dios. Espíritu Santo, acompáñanos y ayúdanos a entender. Gracias Padre por escuchar nuestra oración, suplicamos el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzaremos diciendo que los planes de Dios para nosotros son más sorprendentes de lo que nosotros podemos imaginar. Su objetivo final para este planeta en rebelión está más allá de nuestra comprensión. Su sueño final para nosotros está mucho más allá de nuestra imaginación fuera de la realidad. Lo que imagines que es el cielo es más magnífico, más bello, más glorioso. En esta lección descubriremos el destino de los redimidos en la tierra hechos nuevos. En 2 Pedro 3.13 leemos, Nosotros, de acuerdo con su promesa, buscamos nuevos cielos y una nueva tierra en la que mora la justicia. En su palabra, Dios nos ha dado una vista previa de la gloria de la tierra nueva como aperitivo para crear dentro de nosotros el deseo de estar allí, pero no ha respondido a todas las preguntas que podamos tener sobre el tema. ¿Hacemos bien en recordar las palabras de Pablo? Lo que ojo no ha visto, decía él, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y aunque no podemos entender todo sobre el cielo, podemos encontrar respuestas a algunas de nuestras preguntas más fundamentales directamente de la Biblia. Por ejemplo, pregunta, ¿a qué control pasarán todos los reinos terrenales? Esto lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y el versículo 15, que dicen así, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mi querido amigo, ahorita el mundo está pasando por una turbulencia muy enorme. Hay hambre, hay enfermedades, hay angustias, hay terremotos, hay de todo en esta tierra en estos momentos. Porque el enemigo está tratando de aprovechar el tiempo, del poco tiempo que le queda. Pero el Señor va a tomar posesión de todo esto un día, y va a sacarlos de toda esta miseria que el enemigo está causando en todas partes del mundo. Pregunta, ¿qué título le da la Biblia a Jesús, el gobernante de este nuevo cielo y tierra? Apocalipsis, en el capítulo 17 y el versículo 14 nos dicen esto, Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. En esta pregunta nosotros encontramos algo muy interesante. Y si usted se dará cuenta hasta el día de hoy, el Señor vive allá en los cielos, en el tercer cielo, para ser más exactos. Pero este es un tema muy separado. Ahorita solamente vamos a mencionar que el Señor vive allá, y fíjese, nuestra pregunta dice, ¿Cuándo Jesús reina como Rey del planeta Tierra, ¿Dónde se ubicará su capital? La Nueva Jerusalén. ¿Dónde estará la sede de su gobierno? Eso quiere decir que aquí vamos a encontrar algo muy diferente, algo muy nuevo quizás que usted no sepa hasta el día de hoy. Pero veamos qué es lo que dice el libro de Apocalipsis 21, en los versículos 2 y 3, acerca de dónde estará la sede del gobierno de Jesús. Y ahora Juan, el discípulo amado, el autor del libro de Apocalipsis, nos dice lo siguiente, Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, Nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su marido. Esa ciudad que ahorita está allá en los cielos, un día va a descender aquí a esta tierra, donde estará su ubicación. Y ahora el versículo 3 nos dice lo siguiente, Y escuché una voz fuerte del cielo diciendo, He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. ¿Se da cuenta usted? Esa santa ciudad bajando del cielo a la tierra, donde estará con nosotros por una eternidad. Pregunta, ¿Cómo describe la Biblia esta ciudad? Ahora nos vamos a dar cuenta un poquito más, y cada vez vamos a ir aumentando toda la información que el libro de Apocalipsis nos da, acerca de esa ciudad tan maravillosa, esa ciudad que va a descender del cielo a la tierra, y que va a estar con nosotros por una eternidad. ¿Cómo describe la Biblia esta ciudad? Apocalipsis 21, los versículos ahora 16 al 21, veamos que nos dicen, Y la ciudad está dispuesta en forma cuadrangular, y su largo es tan grande como su anchura, y midió la ciudad con la caña, doce mil estadios, su largo, anchura y altura son iguales. Luego midió su pared, ciento cuarenta y cuatro codos, según la medida de un hombre, es decir, de un ángel. Apocalipsis 21, 17. Y la construcción de su muro era de jaspe, y la ciudad era oro puro, como vidrio transparente. Apocalipsis 21, 18. Y los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con todo tipo de piedras preciosas. La primera base fue el jaspe, el segundo zafiro, la tercera calcedonia, la cuarta esmeralda, el quinto sardónix, el sexto sardius, la séptima crisalita, el octavo berilo, el noveno topacio, la décima crisoprasa, el undécimo jacinto, y la duodécima amatista. Esto es los versículos 19-20 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y el versículo 21 dice, Y las doce puertas eran doce perlas. Cada puerta individual era de una perla. Y la calle de la ciudad era oro puro, como vidrio transparente. Apocalipsis 21, 21. Me gustaría, mi querido amigo, hacerle una invitación, una invitación especial, para que vuelva usted a leer los versículos que ya hemos mencionado ahorita. Y si usted se dará cuenta que tan hermosa es esa ciudad, con sus calles de oro, con sus puertas de perlas, todo adornado con perlas preciosas. Vuelva a leer, mi querido amigo y hermano, esos versículos, y se dará cuenta que grandiosa, que maravillosa es esa ciudad que el Señor ha preparado para sus hijos. Y aquí está una explicación acerca, por si usted no comprende totalmente, lo que está Apocalipsis tratando de decir. Dice que un estadio es alrededor de un octavo de milla. La ciudad es de aproximadamente 2.254 kilómetros, o 556 kilómetros en cada lado. Un codo es de aproximadamente 18 pulgadas, y esto haría que el muro de la Nueva Jerusalén fuera de aproximadamente 210 pies de altura. Esta fantástica ciudad, mi querido amigo, la capital del universo descenderá a la tierra. El planeta redimido, uno, caído en pecado, se convertirá en el centro de control maestro de todo el universo. Pregunta, dado que la Nueva Jerusalén es una ciudad real, en un planeta real, ¿tendrán los redimidos cuerpos inmortales reales? Veamos qué nos dice el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 21 y 1 Corintios 15 versículos 51 a 54. Filipenses 3.21 dice, Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su glorioso cuerpo. ¿Quién? Cristo va a transformar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea o tenga la forma del glorioso cuerpo de Cristo, de acuerdo con la obra por la cual es capaz incluso de someter todas las cosas a sí mismo. Y ahora, en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 51, encontramos esto que dice, Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que muchos, cuando Cristo venga, van a estar vivos y van a poder ver a Cristo venir en las nubes. todos serán transformados porque este cuerpo no puede entrar en el reino de los cielos, el Señor lo va a transformar a la perfección, a tener un glorioso, un cuerpo glorioso como el cuerpo glorioso de nuestro Cristo. Y el versículo 52 del mismo libro y capítulo dice, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. ¿Se da cuenta usted? Los muertos que resuciten, que se van a ir con el Señor, no van a resucitar de una manera mortal. Si los muertos en Cristo que resuciten fueron a la tumba, tal vez quizás con un pie, van a resucitar con dos pies. Si se fueron solamente con una mano a la tumba, volverán a la vida perfectos con sus dos manos. No habrá defecto alguno en los que resuciten cuando Cristo venga a recogerlos a ellos para llevárselos al cielo. Este es otro tema que vamos a tratar otro día, mi querido amigo y hermano, y que es un tema muy importante hasta este momento. Es importante darnos cuenta que los muertos serán resucitados incorruptibles también. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 53 del capítulo 15 de Primera Corintios. ¿La cuenta usted? Esto corruptible que nosotros tenemos ahora es necesario que sea vestido de incorrupción. Y Cristo, nuestro Señor Jesús, es el único que puede hacerlo y Él ha prometido darnos un cuerpo nuevo cuando venga por segunda vez. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria. Ahora, mi querido amigo, la palabra mortal significa sujeto a enfermedad, decadencia y muerte. La palabra inmortal significa no estar sujeto a la muerte, significa imperecedero o eterno. Así como Jesús recibió un cuerpo glorioso e inmortal en su resurrección, nosotros también recibiremos un cuerpo glorioso e inmortal cuando Jesús venga de nuevo. Así como Jesús fue reconocido por su voz, sus maneras únicas y las características físicas, así reconoceremos a nuestros seres queridos en el cielo. Pregunta, ¿estos cuerpos nuevos y gloriosos estarán sujetos a la enfermedad, dolor o muerte? Veamos que dice Apocalipse 21.4 E Isaías 35.5.5.6. Apocalipse 21.4 dice Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. Allí no habrá más dolor porque las primeras cosas ya pasaron. ¿Se da cuenta usted? Ya no habrá nada de esto en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén cuando Cristo venga. No habrá más muerte, ya nadie va a morir. No habrá más dolor porque todo va a ser perfecto. No va a haber llanto, nadie va a morir, nadie va a sufrir. Y no habrá más dolor allá porque las primeras cosas, estas que vivimos hoy en día, han fenecido, han pasado. Ya no hay existencia de eso. Continúa diciendo Isaías 35.5 Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. ¿Se da cuenta usted? Si hay ciegos, ya no lo van a hacer porque sus ojos van a abrir, se van a hacer restaurados por Cristo y los oídos de los sordos se destaparán. Ya no habrá personas que no puedan escuchar. Aquellos que estén perdiendo sus oídos porque ya no pueden oír, eso ya no va a existir. Todo va a ser perfecto a la perfección de Cristo. Entonces, los cojos saltarán como un venado y la lengua de los mudos cantarán porque las aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el áraba. ¿La cuenta usted, mi querido amigo? Nada de esto va a existir en la Tierra Nueva. Esta pregunta es muy importante para nosotros. ¿Experimentaremos pesar otra vez? Mi querido amigo, ¿alguna vez usted ha perdido un ser querido? ¿Alguna vez usted ha visto a alguien llorar a un ser querido que ha partido de este mundo? Eso ya no va a existir. Pero la pregunta todavía persiste y dice, ¿experimentaremos pesar otra vez? Veamos cuál es la respuesta que nos da el libro de Apocalipsis del capítulo 21 los versículos 4 y 5 y dice, y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte ni dolor ni llanto. No habrá más dolor porque las primeras cosas pasaron. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. En esta ocasión, el Señor conversaba con Juan y le expresaba estas cosas y para confirmar lo que le decía, le pide que escriba y le dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Fíjese usted, ¿qué actividades prácticas llevarán a cabo los redimidos en la tierra nueva? Veamos que nos dice el libro de Isaías en el capítulo 65 los versículos 21 y 22 y continúa diciendo en el versículo 22 no construirán y habitará otro, no plantarán ni comerá otro, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán por mucho tiempo de la obra de sus manos. Quiero decirle que cuando dice que disfrutarán por mucho tiempo, se está refiriendo a una eternidad y todo lo que usted construya y todo lo que usted plante será suyo y usted podrá gozar de ello en esa tierra nueva. Ahora, hoy en día, usted tiene una casa pero no se sabe si esa casa va a permanecer en su poder, pero en aquella tierra nueva todo lo que usted construya, todo lo que usted plante será para usted. Y aquí, mi querido amigo, encontramos algo muy, muy sorprendente. Dice, construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. La pregunta ahora dice, ¿cómo describe la Biblia nuestra cercanía a Jesús en la eternidad? Apocalipsis 14.4 y Apocalipsis 21.2 nos dan la respuesta de cómo va a ser ese acercamiento entre usted y Jesús. Apocalipsis 14.4 dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, o sea, las doctrinas falsas. Dice, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero dondequiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo los primeros frutos de Dios y del Cordero. Entonces yo, Juan, vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su marido. Mi querido amigo, Jesús es el Rey de Reyes. A medida que viaja por su vasto reino celestial, los redimidos viajarán con Él como exhibiciones de su amor y gracia. Al seguirlo ahora, nos estamos preparando para seguirlo por toda la eternidad. ¿Veremos a Dios en la Tierra Nueva? ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, los versículos 3 y 4? Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¿Dónde estará el trono de Dios? Estará en la Santa Ciudad. ¿Y la Santa Ciudad dónde estará? Mi querido amigo, estará aquí en la Tierra. Y el versículo 4 dice, Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Cómo describe la Biblia la rica comunión con los redimidos de todas las ciudades que disfrutaremos en el cielo? ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Veamos qué es lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 8 y el versículo 11. Y les digo que muchos vendrán del Oriente y del Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Habría pensado usted alguna vez en tener la oportunidad de conocer a Abraham, de conocer a Isaac y de conocer a Jacob también y muchos más como Moisés, como Pablo, como Pedro y todos aquellos que existieron en esta tierra hace muchos años atrás? ¿Había pensado usted en eso? Una de las grandes alegrías de la vida es la comunión, la relación que compartimos con los amigos y con los que amamos, la capacidad de compartir libre y abiertamente con las personas más cercanas a nosotros proporciona algunos de nuestros momentos más felices. las amistades del cielo serán las más ricas que hayamos experimentado. Todos los que vagan con la pena de saber si estarían ahí tendremos la oportunidad de tener comunión con grandes de la Biblia como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Daniel, Pedro, Pablo y muchos más. A través de las interminables edades de la eternidad experimentaremos amistad en un nivel que nunca imaginamos que sería posible. Sentiremos amor pero no preocupación. Habrá comprensión y aceptación en la comunidad solidaria del cielo. ¿Cuán abierta será nuestra comunión con Jesús durante toda la eternidad? Veamos que nos dice Apocalipsis 21, 3 y 7 y Apocalipsis 22, 3 y 4 Y escuché una voz fuerte dice Apocalipsis 21, 3 del cielo diciendo He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21, 7 dice El que venza heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. y no habrá más maldición sino que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. ¿Dónde está mi querido amigo la presencia de Dios? No hay o no habrá con certeza ninguno de estos males que hay hoy en día. La comunión más profunda en la eternidad será nuestra comunión con Cristo será nuestro Dios y seremos sus hijos e hijas. La maldición del pecado desaparecerá. La barrera que nos separó durante milenios será derribada. Las cadenas se cortarán. El pecado será destruido totalmente y dice que veremos su rostro y nos regocijaremos en su amor para siempre por una eternidad mi querido amigo. pregunta ¿continuarán los redimidos adorando y alabando a Dios por toda la eternidad? Fíjese lo que dice Isaías 66 versículos 22 y 23 porque así como los nuevos cielos y la tierra nueva que haré dice Jesús permanecerán delante de mí dice el Señor así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí dice Jehová. Isaías en el capítulo 66 nos da una descripción de cómo nosotros nos vamos a regocijar ahora ya en la presencia de Jesús adorándolo y glorificando su nombre por toda una eternidad. El día de reposo es un maravilloso símbolo de alabanza y acción de gracias al Dios que nos creó. Cada sábado todo el universo se reunirá se reunirá en una gran celebración de alabanza los redimidos de todas las edades los salvados de cada nación adorarán juntos cada sábado dice las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías. Ahora mi querido amigo es conocido muy común que todos aquellos que por ejemplo viajan a los Estados Unidos de una u otra manera y anhelan quedarse ahí necesitan lo que ellos le llaman la tarjeta verde además de eso una ciudadanía que les permita a ellos quedarse como residentes allá y donde quiera que usted viaje y quiera quedarse en ese país usted necesita una ciudadanía que el gobierno le permita a usted quedarse ahí a vivir por siempre. La pregunta es ahora ¿cuáles son los requisitos de ciudadanía para este nuevo mundo? ¿habrá un requisito para poder vivir en esa santa ciudad en esa tierra nueva? ¿qué nos dice el libro de Marcos en el capítulo 16 y el versículo 16? ¿y qué nos dice también Apocalipsis 21-27 acerca de el requisito que hay para poder vivir en esa tierra por una eternidad? requisito el que crea y sea bautizado dice será salvo pero el que no crea será condenado así que mi querido amigo si usted todavía no ha creído ahora es el momento si usted todavía no ha sido bautizado ahora es el momento es uno de los requisitos que usted y yo necesitamos para poder vivir en esa santa ciudad pero el que no crea dice será condenado pero de ninguna manera entrará algo que profane o cause una abominación o una mentira sino sólo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero mi querido amigo Apocalipse 21 7 es claro en decir que sólo aquellos que están escritos en el libro de la vida podrán reinar en esa santa ciudad ¿está su nombre escrito ahí? y si no lo está ahora es tiempo de que su nombre pueda ser escrito allí las mentes humanas nunca pueden imaginar lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman y le obedecen las maravillas del nuevo mundo desafían la imaginación la pregunta principal que debemos hacernos es ¿estaré allí? esa es la pregunta mi querido amigo en la que nosotros debemos de pensar cada día y recuerde usted uno de los requisitos para estar ahí es creer en el Señor Jesús y ser bautizado ser o pertenecer a la iglesia de Dios Dios ha hecho provisión para que nosotros estemos allí tenemos una invitación personal de Cristo mismo entregaremos nuestra vida a Él y le permitiremos que nos prepare para ir al cielo esta que estamos viviendo ahora hoy en día mi querido amigo esta vida es una vida de preparación en la que nosotros a través de su palabra podamos darnos cuenta que es lo que necesitamos para que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida el Señor nos ha dejado las cosas que nosotros debemos saber para que podamos seguir sus pasos como Él dice no como el hombre diga porque el hombre dice un montón de cosas que no son válidas sino únicamente las cosas que el Señor ha dejado en su santa palabra donde dice exactamente que es lo que tenemos que hacer si nosotros hacemos y seguimos esas instrucciones no hay duda mi querido amigo que nuestros nombres estarán escritos en ese libro de la vida ¿será esa la decisión nuestra el día de hoy? espero que sí yo quiero morar allá en los cielos por una eternidad y le pido a mi Señor que me dé fuerza que me dé firmeza que me dé sabiduría para elegir entre la verdad y la mentira la verdad que se encuentra en la palabra de Dios y seguir cada paso así como está escrita en el libro que me da la información que necesito para que mi nombre pueda estar escrito en ese libro de la vida si es así mi querido amigo la decisión de este día es y espero que usted repita conmigo estas palabras querido Jesús gracias por llamarme a seguirte elijo seguirte ahora para poder seguirte por toda la eternidad justo ahora me entrego completamente a ti es mi deseo y oración mi querido amigo mi querida amiga que su nombre pueda ser escrito en ese libro de la vida que usted pueda elegir seguir a Jesús paso a paso aquí en esta tierra que el Señor le bendiga ahora mañana y siempre amén a y no 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 CC por Antarctica Films Argentina